El actor fue atropellado. El actor Fabián Paso, quien participó en series como El Señor de los Cielos, Guerra de Ídolos y, se llamaba Pedro Infante, sufrió un accidente hace tres meses y tuvo que ser intervenido de emergencia. Sin embargo, el actor no cuenta con los recursos para continuar mejorando en su salud tras ser atropellado y algunos compañeros actores solicitaron ayuda económica para él. Actor de El Señor de los Cielos solicita ayuda económica. Fue el actor Mario Morán, quien colocó un video en sus redes sociales para ayudar a su amigo. Según dijo, Fabián fue atropellado y el responsable huyó. El protagonista de Se llamaba Pedro Infante colocó una página de GoFundMe en donde Fabián explica. Hace tres meses sufrí un accidente y eso me ha dejado fuera de circulación sin poder trabajar y por lo tanto generar ingresos. En el accidente, mi rodilla izquierda quedó muy lastimada y requerí de una cirugía de urgencia. Me dedico a la actuación y desafortunadamente no contaba con seguro de gastos médicos. Absolutamente todo lo he tenido que pagar yo. Esos gastos médicos de terapias, medicamentos y una rodillera ortopédica especial han tenido que correr por su cuenta y por ello recolecta dinero en esa página. Como te podrás imaginar, todos los gastos han sido muy elevados y hoy ya no tengo de dónde más apoyarme. Ese es el motivo por el que recurro a esta vía. Ojalá puedas ayudarme, créeme que lo agradecerá mucho y jamás lo olvidaré. Gracias y bendiciones, explica. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.